México contra Costa Rica, un amistoso con pura vida. Miles de aficionados enfundados en sus colores, el verde, blanco y rojo, con el orgulloso grito de guerra nacional. Con la oportunidad de reivindicarse en su primer ensayo rumbo a la conquista de la Copa Oro, volvió a escena quien fue el protagonista de su propia novela en Chile 2015. Miguel Herrera salió al ruedo, sonriente, elegante y a colocarse de inmediato al ventilador junto a la vanga. Cantó con énfasis el himno, saludó a Paulo Guanchope, un rival de altura. Arrancó el partido con los aztecas sonando el caracol en las tribunas. El piojo desesperado daba indicaciones a sus jugadores y hablaba constantemente con sus auxiliares, mientras que Costa Rica ya perforaba dos veces las redes mexicanas. En la cancha también la frustración de varios, especialmente de Chicharito, quien pedía a sus compañeros mayor intensidad. La yun desesperado, guardado desorientado, guío golpeado y vela apagado. El clásico cántico de burla de algunos norteamericanos resonó. ¡Dos a cero! ¡Cero! Era momento de ajustar, mientras tanto ellos calentaban. En el segundo tiempo el tri mostró otra cara, el ajuste y los cambios rindieron frutos. Llegaron los goles, las celebraciones también. Este ensayo resultó bueno para todos, especialmente para los más de 45 mil aficionados que se mantuvieron a tope. Los jugadores se fueron entre aplausos, pero el que se robó los reflectores fue Miguel, quien se dio tiempo de firmar decenas de autógrafos. El piojo apagó un poco el fuego tras el rescate del empate, pero sobre todo por volver a sentir el cariño de la gente, luego del incendio que ya venía acarreando. La siguiente parada es Houston antes de la misión dorada. Mientras tanto Orlando le dice Vamos México con una afición siempre fiel, eternamente enamorada. Tony Martínez y Javier Sol, UDN.